Hola, ¿qué tal amigos? Esta es la recomendación número 3 de los suscriptores. Nuestro amigo Rodrigo Jiménez, a través de nuestra página de Facebook, nos pidió que explicáramos un paso, y él nos pidió que lo bautizáramos como Horus Vivo. ¡Comenzamos! Bien, vamos a tomar pareja y vamos a hacer una base de cumbia. Marcamos 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ahora, la mujer se va a mantener haciendo base de cumbia, y hombre vamos a hacer un lateral de salsa, comenzando con el pie izquierdo. Marcamos 1, 2, 3. Voy a recibir a la mujer con mi mano, tomándola por su espalda. Y marcamos ahora un lateral con el pie derecho en 5. Marcamos 5, 6, 7 y regresamos. Repetimos lateral, marcamos 1, 2, 3. Y para este último lateral, voy a marcar un lateral con giro. Voy a pisar tiempo 5. Tiempo 6, pido la mano con mi brazo izquierdo. Y tiempo 7, cambiamos de lugar. Marcamos 7. Ahora vamos a marcar enchufla. Va a comenzar girando la mujer. 1, 2, 3. Ahora gira el hombre. 5, 6, 7. Y aquí voy a hacer un cambio de mano. Con mi mano derecha, voy a tomar en esta posición la mano de la mujer. Voy a bajar el brazo y lo voy a llevar a su cintura. Y ahora vamos a pisar tiempo 1 atrás. Marcamos 1, bajo brazo 2. Piso tiempo 3. Nuestro brazo va a quedar en esta posición. Ahora en tiempo 5, me voy a girar por mi lado derecho. Voy a subir brazo por arriba de la mujer. Y voy a soltarla. Entonces marcamos tiempo 5. 5, subo brazo. Suelto a la mujer. 6, la mujer deja su mano rodeando mi cintura. Tiempo 7, recupero brazo. Para finalizar con un giro de la mujer. Marcamos tiempo 1 atrás. 1, 2, 3. Y la voy a peinar en tiempo 5. Marcamos 5, 6, 7. Para regresar a la base. Bien, repetimos 7. Y marcamos 1, 2, 3. 5, 6, 7. Lateral. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Giramos. 5, 6, 7. Enchufla. 1, 2. Gira ella. 5, 6. Giro yo. 1, 2, 3. Cambio mano. 5, 6. Giramos. 1, 2, 3. Peina. 6, 7. Y 1, 2, 3. Y 5, 6, 7. Repetimos 7. Y 1, 2, 3. 5, 6, 7. Lateral. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6. Cambio mano. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Y 1, 2, 3. Y 5, 6, 7. Y 1, 2, 3. 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 Y 1, 3. Y 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. Amigos, eso fue todo por el video de hoy Si les gustó este video, denle like Compártanlo con todos sus amigos Y suscríbanse a este canal para más contenido así También pueden seguirnos en nuestras redes sociales Que van a aparecer en pantalla Y no olviden activar el botón de notificaciones Para que no se pierdan de nuestro siguiente video También les quiero recomendar mi segundo canal Arte Explosivo Que se los voy a dejar abajo en la descripción Para que vayan y lo chequen Y recuerden, no dejen de bailar Porque la práctica hace al maestro Nosotros somos Oscar y Luz Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete!